¿Qué es la sombría? ¿Cómo tengo que hablar? ¡Vivo pues! ¡Yuna! ¡Hablemos! ¡Bajate y hablamos! ¿Qué onda? ¿Qué es la sombría? ¿La sombría? ¿Qué crees? Ayer, desde que hubo la fiesta estaba de meterle cabeza a la Cindy Cindy venga para acá le estaba de meter cabeza a la Cindy y diciéndole que ¿Para qué te vas a juntar con pelón? ¿Que eres mujeriego? Desde ahí vine hoy, fui a llamar a Cume le dije, Cume vení, le dije yo vení, le dije yo vení a grabarme ¿Por qué? Pues vos me vas a salir de grabar, mirá ¿Y por qué? Sí, porque allá llorando estaba ¿Y por qué? Que controla su violencia, hermano ¿Para vos controla su violencia? No vas a alegar, salí para afuera porque mala onda, no vas a estar alegando ¿Pero qué pasó ayer? Chupa Ayer yo llegué a comprar ahí a la tienda ahí estaba pelón yo vine a comprar una michela y vine yo yo como a mí no me gusta sacar pleito con nadie que no me ande molestando pero vos si te molestas, si te gusta no seas pajero él no te estaba molestando a vos ¿Se acuerda cuando te estaba molestando a vos? Yo estaba ahí porque como lo invita por eso yo estaba ahí él solo lo que me dijo que me dijiste como pelón llegó ahí a molestarme ¿verdad? entonces que es lo que dijiste vos a él no le hagas caso pero bromeando a él no le hagas caso porque le puso que riego y ya entonces el pelón empezó ahí con su mate de que hay que dejarle estar metiendo cabeza que no se quede me tapó aquí mira me tapó aquí mira me tapó dos pero como a mí no me cala porque yo andaba y me tapó una patada 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 me pegaste no se sabe para que a mí le salte una patada y no yo mismo lo dije y no él llegó llorando allá pero hubiera hecho yo otro y le da zampado me pegaste en toda la cara no se sabe para que aquí en los huevos me pegaste no aquí te pegué no se sabe para que de repente no te va a gustar yo le voy a decir algo mire penora yo le voy a decir algo yo voy a comprar yo voy a preguntarle al chino yo llegué a comprar ahí yo llegué llorando yo llegué llorando porque a mí no me no me necesitaba nosotros ya estaban hasta los llevó yo le estaba diciendo a todos desde aquel día que lo regañamos Robyn me dijo vos pelón le pegó a Chupacar porque yo le dije a Robyn vos Robyn no dices que le pasó a Chupacar parecía la llorona al hijo de la madre en toda la calle no yo conozco a Pelón también y la calle llorando no se lo quiera como que no que controle su violencia porque a mí me duele lo que él te hizo ayer ya estás grande vos mi huevo puta pero trae más no le gusta mi yo no le gusta mi yo no le gusta yo no le gusta yo llegué saqué mi billetera pagué se hace vital inocente como que no me dices cara lo que pasa es que a Kelvin no le gusta yo he tomado con él yo he visto que él no molesta a nadie y yo le dije pagué baile este ahí está el chino del testigo yo ni le quito y él me zampuna para todo aquí no me puedo mirar pero no te agarre así un solo así que se dio por atrás te lo digo pero si no tienes que hacer no es que yo andaba a bolo cuando hablé de Morelia es peor sos vos no es porque él estaba a bolo y él no andaba a nadie va a tirarme a ver al que quiera pues pela la verga a mí si quieres tirarme con el perro es que miras que vos sos uno de que vos solo tiras verga hablas date cuenta ese día ya miran el volcán hasta vos mismo me dijiste Marcos dame la mano que no te disculpa yo no me quede disculpar con vos ya no voy a grabar ya 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 pelón no manda nada dice que le dijo no pero dice que le dijo también pelón dice que le dijo yo le voy a decir al patrón que te saque porque yo puedo sacar a cualquiera yo te dije así yo te dije así yo te dije así no seas pajero si un poco hombre así me dijiste no seas pajero si un poco hombre pero es que vos te lo siempre decís así yo soy bien marica soy bien marica si soy marica ahorita como estas como estas a que no estas verga vos estas bueno como un puta se comparan con un bolo a que no estas verga tranquilo choc tranquilo choc tranquilo choc tranquilo choc yo le estoy diciendo la verdad a que no estas bueno vaya perrejo habla mejor no te vayas a los golpes habla vos chocas tambien agarras no es que mira es cierto es cierto yo no quiero que te mira es como que si se van a tirar a hablar porque peleamos se van a agarrar los todos porque hablan vos miraste te pones a pelear vas a ver hijo de la madre no tienes por que salirte si el que mames yo me voy a salir arriba pero te voy a filasier te voy a filasier hijo de la madre anda que se vea acá que hay una piedra en la calle me voy a salir del canal a pedra te voy a agarrar no me lo hubieras dicho no me lo hubieras dicho porque yo voy a andar más tomado y yo te voy a tocar vas a ver yo si te voy a tocar man yo te voy a agarrar nadie aquí me conoce en donde es te voy a decir algo me vale madre pucha si nosotros vamos a estar pegando entonces me decían a mi culpa si estas vos con el si van a cachar es que lo que pasa es que ahorita yo cargaba una cota aquí de atravesado en la defensa para machetearte mira a mi no me conoces en donde vine yo en donde vine trabajando yo no me conoces aquí me han puesto a mi cuete mira papá me han puesto un cuete pero a mi no me conoces no me conoces a mi no me conoces a mi vida en donde vine trabajando yo te voy a decir algo mejor no me hayas dicho nada porque si te veo yo no te digo que yo no te voy a manejar ojalá 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 porque el no anda chingando a nadie mira papá pelón ponete a pensar el anda tomado vos estas en tus 5 cabales sacado ahorita cómo sos este burro te pones amenaza el tambien te esta diciendo al otro yo estaba volo disculpame pelón Pero no, vos sos bien burro, andas sano y le andas diciendo también que le haces lo mismo, se lo va a o no. Me pedí, me pedí. Hasta lo he invitado, lo he invitado. Ya nunca jamás te he invitado. Sí, te ha invitado, pelón. Te ha invitado. Te ha invitado. ¿Te acordás el día que íbamos para allá? Te mandó traer una bus allá, sí o no. ¿Dónde? Cuando estábamos allá en los almendros. ¿Te acordás? No digas que nunca, porque sí te ha invitado. Sí, te he invitado. A Robin también. ¿También ha invitado? ¿Te acuerdas? A mí me ha invitado, yo lo invito. ¿Nosotras? Ese día le dije, allá estaba necesitado y le dije, tengo ganas de una bicoca, siquiera le fui a traer. A mí lo que más me dolió... Invita, invita. Se lo fue. Hemos siempre todo eso, pero el chino. A mí lo que más me dolió es que me metió vergazo en la espalda y me metió una patada en el huevo y el chino se dio cuenta. ¿Qué chino se dio cuenta? El chino de la tienda. Váyanse a preguntarle. Vamos a preguntarle y te vas a dar cuenta. ¿Y qué gesto me hizo? Preguntarle que llegó y se me quedó una acidez. No seas paquero. No seas paquero porque yo llegué a comprar. No seas paquero. Chupacabra está a cela a la Cindy. Con él solo somos amigos tú. No, pero yo... No seas paquero porque la Cindy no está calada porque yo fui a comprar solo. Cuando yo andaba allá con el gordo, ¿qué es lo que me dijiste? No, yo no. No seas paquero porque él se anda en besos con él en la moto. Tal vez se cela. Le pegó el pelón a él. No, pero él me hizo un gesto que no me cuadró con la tienda. Yo estaba en una chino, yo dije, a mí no me cuadra. Le dije, ¿por qué? Porque aquel hoy a medio día le metió cabeza. Preguntarle si fuiste. Vos estabas más a verga. Yo estaba más a verga que el coce y vos. Me vergeando. Más que todo es pelea de bolos vamos. Es pelea de bolos, así super apaga porque acaba bien. A mí no se me olvida nada. De los chivos, mis chines, zapatos, todo el hogazo. Mira. Y yo, el pobrecito allá. O sea que hay uno de que se acuerda. Yo le dije al hombre que me lo envié a ir a apagar unas toallas. y apagarlas todas iba yo y no estaba la señora si porque cuando llego llorando yo me voy a salir del canal yo me voy a salir del canal yo me voy a salir del canal aparte fueron un güirito quedate vos quedate vos yo me voy a salir yo me voy a ir a trabajar yo me encuentran decir ahuecas que en un momento te dije ahí está el chino que yo no te dije nada pero así le dijo la odi también de la hermana ayer pasó y le dijo a otra persona a esa pisada la sacaron por creída porque como él siempre quiere con las mujeres que entran le atan chifando ayer cuando pasó mi hermana ya que controle su violencia díganle porque yo no es por eso que cuando lo han tomado dice que por él lo saltamos los espejos de tu moto ya los vendió para chupar y que si los vendió o no y que le importa es que la nueva voz es negro vaya pero es que puta es la moto es mía vaya moto mía hay cargo de papel mi cargo de papel mira entonces si quieres te lo tiro más caro hay cargo de papel es mi moto viejo es mi moto es mi moto y si yo quiero las pedazos o la vendes si no venden la moto es cierto es como que le dijeran a Malgo es que nadie te quiere ver el Malgo chupacabra porque mira te vas a agarrar la moto te vas a ir a accidentar o algo alguien nos vendió me va a caer mal ah si me va a caer mal porque como quieras de uno pero no te di ni uno la cara dejate de huercar es que ya tal vez yo digo que tal vez chupa estaba en ese entonces no estaba volviendo con nadie y alguien que te pegue así la nada le cae mal a uno hay ratito de que uno no está mal yo estaba comprando yo me iba a preguntar al chino yo estaba comprando cuando cuando pelón se me acercó y vino me zampó dos talegazos aquí y yo todavía agarré mi bus porque andaba tomando agarré mi bus y me puse mi sudadera cuando sentí me pegó aquí en los puro huevos pelón la mía va a caer y no seas pajera porque la juega un puño pero en que momento te dije yo que miraste le voy a decir a Willy que te saque o algo así te pegaste en los puro pero no te dije en ningún momento yo eso dejaste huercadas también vamos a preguntarle al chino wey vamos a preguntarle vamos a preguntarle si quieres yo en ningún momento te dije esa huercada a mí le voy a caer a ti yo te voy a decir algo escuchame wey yo lo que te y eso wey lo que más me galeo porque yo invitándolo todavía ¿cuándo invitaste vos? aquel día cuando él compró los 10 de bus ah pero aquel día pero ahorita no he cobrado porque porque maña que tiene esa cara en carga si alguien va a invitar algo pues se queda callado ¿verdad? no vamos a matar con ella no vamos a matar con ella no vamos a matar con ella que los bollistas si también con la audilia la invitaste ya le estabas echando un carro aquí cae quieten a su público la más mirada de la Cindy vos sobre ella no yo le dije mañana vamos a arreglar eso y le voy a decir a Willy que yo no le hagas caso pelón vos no vas con Willy no con Pernal ¿por qué no vas a grabar? ya lo grabé ya a menos que él te pide disculpas no yo no yo no necesito disculpas de pelón así que llevarlas de peterse para acá ahorita toda la semana ha estado tomando vos porque mañana ella no te va a andar manteniendo ni nada de eso la verdad es que hay que mantener a sus hijos vos y sus hermanos esta fregada no necesito disculpas de peterse para acá ahí sí que a mí lo que me dolió fue el pelón de que él tiene que uno nunca lo ha invitado hasta me ha dicho invitame a esto aquí lo vine a invitar y no me va a decir que no no es que lo estés sacando en carro con vos hasta le ruega que es bueno no lo roban que es bueno ese día yo estaba ahí es que si van a invitar a uno de voluntarios no es voluntario sí o no y vine yo me saqué el pisto pa se lo viste vos me saqué el pisto y le dije anda a comprar pelón y todavía quería que Milo se lo comprara todavía con gusto ahí está Milo quería que son mentiras me saqué el pisto sacando en cara mire de mi talia no lo estoy sacando en cara te estoy diciendo la verdad sáquelo en cara de todos modos y no es tu pisto sáquelo en cara dígale que la faje yo no estoy peleando por cerveza yo no estoy peleando por cerveza y no le estaba haciendo nada a Kelvin Kelvin no le estaba haciendo nada y le meto un pelón una patada el pelón me berrió ayer pelón me dijo ayer con este cipo chupacabra ponete la camisa es el chileo ¿qué dice? que ya son problemas de vuelo y él ya está para cualquier problema o algo así no seas pajero porque vos me miraste más a mí que vos ya chupacabra solo porque Kume no vino ligero con la cámara porque no fui a llamar Kume vení y él no me escuchó no seas pajero porque yo antes no le hice cuenta con él que es mujeriego que dijo ya no había nacido antes pero con el sándalo lo estaba diciendo si él lo dijo así en serio ya luego él corrió a llamar a como le llaman y vino y me dijo vámonos me dijo porque yo no quiero problemas porque aquel pensó mal me dijo yo bromeando entonces lo fuimos para arriba a los dos fuimos a charro es uno de que a él no le gusta bromear con él cuando anda bolo es una broma y se altera pero eso no se hace tampoco pero tal vez lo hace conmigo yo lo he visto bien bolo a mí no me hace porque imagínate un ejemplo bajo pelón de que vos estés tranquilo tomando y llega otro y tal vez has molestado con él pero no es de esa forma pesada te mete una patada te va a sacar de onda yo ya tomo va ahí pero yo con él nunca he bromeado decirle yo decirle porque le pegaste escúcheme él estaba sentado en esa tienda ya me tenía la sangre caliente desde el medio día porque le había dicho a la Cindy pero eso no es nada malo yo nunca he bromeado yo con él así eso no es nada malo no sé para qué no se ha bromeado está más pesado que el mío hasta nos han mandado nos han mandado a nosotros sí o no Cindy nos han mandado a mí que es bueno que nos dijo temprano párase para dentro porque no lo voy a vergar que es bueno que nos dijo sí o no sí o no sí o no sí o no y que él quiere pues inspirar a cualquiera y pongámosle así a la hermana de la Odilia le dijo a la patujita a los pequeñitos le dijo de que le tenía que rolar más que acá